que nos rodea. Doy la bienvenida a nuestros y nuestras estudiantes, así como académicos que hoy nos acompañan. E igualmente saludo con afecto a las y los jóvenes que hoy buscan opciones de formación profesional y que sobre todo miran en Libero esa oportunidad de formación integral para la vida. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. El diálogo público y el acceso a la información siempre han sido pilares para el ejercicio democrático de gobierno, pero además hoy vivimos tiempos convulsos en donde la pandemia desestructuró las distintas dimensiones de la vida, de lo familiar, de lo comunitario, de lo cultural, pero también vino a cuestionar modelos hegemónicos tanto en la dimensión económica como política. En este entorno, donde además tendríamos que sumar la alta polarización social y política que vivimos en nuestro país, el ejercicio periodístico, la labor informativa, los espacios de análisis, debate y discusión de la agenda pública son centrales, no sólo para estar informados, sino que para construir nuestra propia criticidad y asumir el papel activo a que los tiempos de hoy nos convocan como parte de una sociedad fragmentada. En este sentido, hoy hemos invitado como conferencista a un baluarte del mundo de la información en nuestro país, a una persona que ha experimentado en su larga trayectoria el periodismo como herramienta no sólo informativa, sino que también de investigación, de denuncia, de docencia también y de posicionamiento de temas en la agenda pública. Me atrevo a decir que Carlos Puch ha sido y es un actor que por su perspectiva, pero sobre todo su legitimidad, es una de las voces más reconocidas, más leídas y más escuchadas en el mundo de la información. Se trata de un periodista que haciendo acervo de su lucidez, momento a momento nos convoca a la reflexión y análisis de la realidad. Gracias, estimado Carlos, por hoy acompañarnos y siempre por tu generosidad de poner en juego con nosotros tus perspectivas y pautas para este momento y época que nos ha tocado vivir. Doy también las gracias a nuestro director del Departamento de Humanidades que hoy modera y desde luego que al gran equipo de la dirección de vinculación que hace posible esta cátedra. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos y un abrazo fraterno a Carlos Puch por hoy acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias al maestro Mario Ernesto Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana, por esta presentación y por supuesto, a nombre de la Universidad Iberoamericana, queremos darle la bienvenida a toda la comunidad universitaria que se ha sumado a esta conferencia del periodista Carlos Puch, como ya lo comentó el rector de la Ibero, pues también nos da, por supuesto, mucho gusto que nos haya podido acompañar en esta ocasión para esta cátedra que se enmarca también dentro del Open House de posgrados. Nos da muchísimo gusto tener con nosotros a Carlos. Haré una breve reseña de su semblanza curricular, puntualizando toda la trayectoria profesional que ha tenido Carlos durante este tiempo. Carlos es titular del programa Vote Pronto, que se transmite de lunes a jueves en Milenio Televisión y del programa de entrevistas en 15 en 15 transmitido los viernes. Es columnista de Milenio Diario, donde todos los días publica su columna Duda Razonable. Además, fue director editorial de Milenio Diario. Es fundador de la productora y distribuidora de podcast, así como suena. Además, fue columnista para The New York Times en el blog Latitude y para Bloomberg View. Durante 40 meses fue director de la primera emisión del informativo Hoy por Hoy en W Radio. Ha sido director general de los semanarios hispanos rumbo que se editan en el estado de Texas y fundador y director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia México Hace en la Ciudad de México. Proyecto este financiado por The Open Society Institute de George Soros y la Universidad Iberoamericana. También colaboró como director editorial del portal El Foco, un sitio web latinoamericano de noticias y entretenimiento y director de noticias de CNI Canal 40 de Televisión, donde co-condujo los programas Séptimo Día y Entre Versiones. De 1988 a 1998 fue reportero corresponsal en Washington y jefe de información del semanario proceso. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo la beca Neiman de la Universidad de Harvard en 1997 y recibió con el equipo de Hoy en la Cultura el Premio Nacional de Periodismo de México en el ramo de periodismo cultural en 1988. Ha sido maestro de periodismo en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Intercontinental y actualmente imparte el taller de periodismo jurídico en la maestría de periodismo del SIDE. Pues bueno, sin más yo le cedo la palabra a Carlos. Tendrá este pues 40, 45 minutos para que nos comparta su conferencia Periodismo y Comunicación en Tiempos Convulsos y pues dejaremos unos cuantos minutos para preguntas o comentarios que puedan hacer a través del chat. Pues ya les daré lectura. Carlos, este bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Tengo el privilegio desde hace muchos años de considerarme amigo del rector. Creo que son afortunados en tener el rector que tienen allá en la Ibero. Tengo también pues creo que el honor de haber sido parte de la Ibero como alumno y después como profesor y sé que las Iberos pues son las Iberos pues. Entonces, aunque esta sea Puebla, como a mí me tocó, por cierto, confieso mi edad cuando dije, cuando digo que yo nunca, nunca puse pie en Santa Fe, más para que titularme. Yo todavía fui de la Ibero de la Campesia. Muchas gracias, José, por la presentación de, en donde lo único que demuestra son los años que llevo en esto y mi edad. Cuando, cuando, cuando el rector, cuando Mario me propuso esto y pensamos qué debería de ser, me gustó la idea porque tengo en mi cabeza esta idea de dónde estamos y he estado leyendo y tal y estoy preocupado y optimista al mismo tiempo en dónde estamos. Hoy pensamos, por lo menos esa es nuestra percepción, que vivimos en un mundo muy polarizado. Hoy sabemos que la discusión pública y la discusión publicada es intensa, descarnada. La discusión parece una guerra. El debate parece una batalla sin reglas y parece que el único propósito de nuestro debate público es terminar al otro. Y por supuesto sabemos que gobiernos, gobernantes, partidos, grupos utilizan este ambiente en muchas ocasiones que contribuyen a la polarización porque la polarización de alguna manera funciona. Es más, hoy sabemos que lo hacen en sus países y lo hacen en otros países porque tiene otros objetivos. Esto, esto, esto que muestra. Quiero empezar como, quiero empezar a pensar porque lo primero que les voy a decir es que a lo mejor no, que a lo mejor no estamos tan polarizados como creemos o estamos por lo menos igual de polarizados como estábamos antes. Entonces, quiero empezar por decir por qué creo que estamos donde estamos en términos de comunicación y en términos de periodismo, de debate público. Y sí, tiene que ver con esto que estamos utilizando hoy gracias a la pandemia porque si no estoy seguro que me hubieran invitado a la Ibero Puebla y estaría ahí viéndoles las caras y saludándolos y abrazándolos. Sí, tiene que ver con el internet. Tiene que ver primero con la creación del internet, pero sobre todo tiene que ver con algo que pasó ya por ahí del 2001 y del 2002 que fue la absoluta masificación de esto, del internet en nuestras manos y de los instrumentos móviles que usamos todos los días y que en algún momento sirven como teléfonos. No sé si se acuerdan, pero realmente esto a veces puede servir como un teléfono donde marcar, pero ya no sirve para eso. Bueno, la democracia ideal es aquella que construye los espacios para la discusión, para el debate, para el intercambio de ideas, para la participación y para la construcción del consenso o al menos para la construcción de las mayorías. Cuando hablamos de democracia, a eso nos referimos. Nos referimos a ese debate con el objetivo de tener una construcción. Por eso tenemos congresos, parlamentos, parlamentarios, legislativos. Es ahí donde se discute y se debate. Ahí es donde se construye el diálogo público. Es ahí entonces donde se construye la democracia. Por eso, por ejemplo, en nuestros municipios, todavía están en la ley, aunque ustedes no lo crean, tenemos cabildos. A veces cuando estoy, a veces pregunto cuando me invitan a estas cosas y si estuviéramos en vivo se los preguntaría y se los voy a preguntar, pero piénsenlo, si ustedes alguna vez han ido a su cabildo. Porque el cabildo es ese espacio que hemos construido para debatir lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestros municipios. Esto pasa, esto en Estados Unidos, estos town halls pasan todos los días. En Europa pasan muchísimas ciudades. Aquí hace mucho que estoy seguro que nadie de quienes está hoy conmigo, como yo no lo he hecho tampoco, vamos a nuestros cabildos a discutir, a debatir qué calle se tiene que arreglar primero o cuál después, a discutir si el vecino debió de haber sacado al perro de esa manera o no y quejarme frente a quién, pues siempre a quien acuse el cabildo. Esa es la democracia. La democracia es discusión y es eso que entendemos como debate y tal. Así la construimos. Por eso existen asociaciones de vecinos, una nueva versión del infierno en la tierra, pero eso es lo que hacemos. De eso se trata la democracia. En términos de comunicación, antes que existiera el Internet, ese debate público y esa comunicación vino acompañada por los medios de comunicación. Y sobre todo por los medios de comunicación informativos. Los medios de comunicación informativos se volvieron parte de esta conversación como intermediarios responsables. Y me importa mucho poner intermediarios responsables. Encargados de comunicar hechos para que el resto de la gente que no podía asistir a los debates o a los town halls o etcétera pudiera saber qué pasaba, pero también responsables de tratar de poner varias o todas las voces en esos medios de comunicación para que se conocieran y alimentaran el debate. De eso se trataban los medios de información antes del surgimiento de Internet. Ponían frente al público debates, opiniones, pero no solo eso. Ponían frente al público con ciertas técnicas. Es decir, quien se dedicaba a los medios de información, quien se dedica a los medios de información, pasaba cuatro años en universidad, se tenía que leer todos los libros escritos sobre cuáles eran las técnicas de verificación, de obtención de información, de relato de esa información, simplemente con un objetivo, servir a la comunidad en términos de darle conocimiento, información y alimentar el debate público. Es cierto que en cada país esto se desarrolló de diferentes maneras y en México teníamos un desarrollo un poco desigual, pero sobre todo un poco alterado. Alterado en términos porque por el país que éramos, de alguna manera no teníamos los medios de información, no tenían los lectores suficientes. Esto hizo que se acudiera a ciertas maneras de patrocinio y de publicidad que evidentemente no eran las mejores ni las más transparentes, ni lo son hoy en día. Pero al mismo tiempo podemos celebrar que en aquellos tiempos los medios de información y los medios de comunicación que medianamente contribuían al debate público de alguna manera, empezaban, eran los que sobrevivían, eran los que estaban ahí, se ganaba una credibilidad. Crecimos, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, crecimos con un modelo más apegado al estadounidense de periodismo y medios de comunicación, menos apegado al modelo europeo. En términos de que el modelo europeo, el periodismo nació de posiciones políticas claras porque los partidos políticos de allá son mucho más claros. Entonces todo mundo sabía que si uno leía liberación en Francia, de dónde venía, con qué partidos, con qué políticas públicas se identificaba, pero uno lo sabía. Esto era transparente, no había problema. Nosotros venimos más, insisto, en la segunda mitad del siglo XX, venimos más de una tradición estadounidense en donde la idea es que todas las voces quepan y donde la técnica y el rigor ético periodístico, la técnica y la ética periodística sea la que pretenda poner todas las cosas verificadas que logramos descubrir. Y luego llegó el internet. Y al principio, cuando llegó el internet, hubo muchos que celebraron y que celebramos. Por ahí en 1998 decía el profesor, dirigí uno de los primeros portales tal y en aquel entonces decíamos, esto va a contribuir a ese debate, es decir, esto solo va a ampliar el debate. Pues no, eso no sucedió. El crecimiento del internet, sobre todo una vez más, por estos objetos móviles que masificó brutalmente la utilización del instrumento de internet, hicieron, y déjenme mencionarlo así y lo iré explicando, que del internet activo es el lugar donde todos podíamos colaborar. Se acuerdan de los blogs, de Wordpress, se volvió el internet pasivo. Hoy creemos que todos participamos en el internet. Déjenme decirles que eso es una mentira. Todos somos consumidores de internet. Porque lo que sucedió de 2002 a la fecha ha sido que el internet se lo han apropiado básicamente dos, tres o cuatro grandes plataformas que ocupan aproximadamente el 80, 85 por ciento de todo el tráfico de internet. Todo el tráfico de internet está concentrado en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que es de Facebook, y ahora en algunas cosas de mensajería instantánea que se pueden volver públicas como WhatsApp o este tipo de cosas. Entonces nos volvimos pasivos. El profesor de Harvard, Jonathan Sintram, llama el modelo generativo de internet. Así le dice. ¿No? De ese de cualquier, cualquiera podía introducir innovaciones inesperadas. Ahora tenemos un modelo controlado, de arriba hacia abajo. La experiencia de internet pasó a ser pasiva. Después, por ejemplo, que Facebook introdujo hace muchos años su News Feed. ¿Qué pasa con el News Feed? En el News Feed no solo vemos las noticias que yo decidí ver, sino las noticias que Facebook decide que yo vea. Algo similar, por cierto, también ya sucede y mucho en Twitter. Las empresas, lo que les interesaba, porque ese es el negocio de las empresas, ¿no? Es atraer usuarios, tráfico para vender publicidad. Con una enorme trampa en medio. Uno, que son gratuitas, por lo tanto, todos las queremos muchísimo. No cuesta estar en Facebook, no cuesta estar en Twitter, no cuesta estar en Instagram. Pero segundo, a lo largo de los años empezaron a desarrollar los genios de Silicon Valley, esto que se llama el algoritmo. Hoy, cada vez que yo oprimo, cada vez que pongo una palabra, cada vez que uso una palabra en Google para hacer una búsqueda, cada vez que hago eso, lo que le estoy haciendo, lo que estoy haciendo en internet es regalarle datos a esa persona para que entonces me llenen. Claro, lo más fácil sería de publicidad. Todo nos ha pasado que si ustedes han comprado algún día algo por internet, luego en todas las páginas encuentran el mismo producto, los productos similares, todas partes. Ok, son anunciantes, no tengo problema. El problema es que en Facebook, las noticias en el newsfeed que ustedes van a ver, tienen que ver con lo que el algoritmo decidió que ustedes quieren. No con lo que ustedes quieren, sino con lo que el algoritmo decidió quieren ustedes, van a oprimir más, van a ver más y entonces te puedo vender más. No solo eso, el algoritmo y los datos que yo le regalo al internet cada vez que yo toco, cada vez que presiono algo, cada vez que doy un like, ese algoritmo le dice a clientes de Facebook o de Twitter quién soy yo y por lo tanto, en términos políticos, los gobiernos, los partidos, los grupos, los gobiernos extranjeros en otros países, compran acceso a mí. Y entonces lo que veo es lo que veo. Entonces, agrego la última parte que es, porque de eso voy a hablar en unos minutos, que es lo más importante. Estas empresas pelearon desde que nacieron, que a diferencia de los periódicos y los medios de información, estas empresas se dicen ser intermediarios no responsables. Esto es fundamental. Cuando yo trabajaba en proceso, estaba claro que legalmente el responsable de lo que yo escribía era una empresa mexicana de nombre proceso. Que si yo ahí salía a decir mentiras brutalmente, alguien podía demandar a proceso, mandarlo a la ruina y proceso, la empresa, Comunicación e Información Sociedad Anónima se llamaba en aquel entonces y todavía se llama, sería responsable legalmente y por lo tanto ante la sociedad de lo que ella publicara. Eso es un acto fundamental porque eso obligó a los periódicos y a los medios de información a crear grupos de editores, de jefes de reporteros, de jefes de redacción, jefes de edición, jefes de reporteros que controlaran, que se aplicara la técnica periodística de verificación, de tal, de cual. Esto pasó en México, pero pasó en todas partes del mundo. Es decir, por mucho tiempo, ahora es diferente y ahora explicaré por qué. Los equipos de edición, los equipos de revisión de los periódicos eran más grandes, mucho más grandes que a veces los de reporteros por todo lo que se tenía que hacer ahí. Pero estos muchachos que hoy dominan la internet son muy inteligentes y se han declarado desde que nacieron que ellos no son intermediarios responsables. Que ellos, porque son gratuitos, lo único que hacen es poner la plataforma para que él diga que lo que quiera. Sí, sí, yo paso, ¿no? Según mi algoritmo, si alguien quiere llegar a gente de 35 años que le gusta el fútbol y tal, yo sí le doy esa información y ahí le pongo el anuncio porque va a ser eficiente. Pero lo que tú le des a ese usuario no es mi responsabilidad. Y entonces, aquí estamos. Aquí estamos. Ellos son el internet. Y, por supuesto, la información que hoy predomina es la información que más tráfico trae. Algún día, cuando era yo director de una plataforma digital, llegó un jefe mío y me dijo, Carlos, es que necesitamos subir el tráfico. Y como ya llevaba yo unos años en esto de los medios informativos, lo dije, ¿en serio? ¿Eso es lo que único que importa es tráfico? Te lo digo. Y lo volvería a decir ahora porque chequeé hoy en la mañana cuáles son los sitios de más tráfico en el mundo. Le dije, hagamos porno. No, pero ¿cómo? Somos un... No, no, no. Bueno, hoy los medios no tienen porno, pero todos entramos a lugares en donde hay gatitos, señoritas vestidas, quién sabe cómo, etcétera. Porque lo que han obligado a los medios las plataformas para conseguir anunciantes, porque han modificado totalmente el mercado de los anunciantes, es tráfico. Y en términos políticos, ¿qué significa esto? En términos políticos significa, sí, a final de cuentas, polarización. Porque no hay nada más encantador para nadie, para los millones que tienen esto y entran a Facebook y a Twitter, que el escándalo. Y el escándalo polariza. Que los malos y los buenos no dan 140 caracteres ni grandes posts en Facebook, no dan simplemente para hacer la lógica que el consenso y el debate necesita. Lo que uno hace ahí, lo que da éxito es el escándalo, el blanco y negro, el insulto. Eso no es raro, insisto. Eso no es raro. Eso existía antes del Internet. Existía en los bares. El problema es que los bares no eran públicos, no ponían una cámara y todos veíamos cómo se saludaba en un bar. Decía yo en algún tiempo, y lo escribí, que cuando la gente se emocionaba en Twitter, yo les decía, entiendan que esto es como un bar. Uno entra a un bar y uno ve al grupo que sabe que va a acabar mal, que sabe que va a acabar a golpes porque está hablando de fútbol. ¿No? Uno sabe si quiere ir con ese grupo. Y uno sabe dónde está el grupo que es el más aburrido de todos. Este, y que están hablando de cosas. Ingenieros deben ser, con todo respeto para los ingenieros. Civiles. Cuando iba al Ibero decíamos que los ingenieros civiles eran los más aburridos de todos. ¿No? Y uno sabía cuál era el grupo que lo que iba a hacer era beber poco porque iba a ligar. Y uno sabía dónde estaba el otro grupo. Y uno entendía a los grupos. ¿No? Y uno sabía en qué grupo se metía. El problema es que ahora en el bar de Twitter y Facebook uno no decide los grupos. Los grupos los deciden algoritmos que lo ponen a uno en un grupo y le dan la información de aquel grupo. Y entonces a lo mejor sí me va a molestar lo que están discutiendo en el grupo al que nunca en el bar me reuní porque el grupo de fútbol no. Yo sabía que ahí solo había de la América y solo o solo había de Pumas y íbamos a acabar a golpes. No había del Puebla. ¿No? En ese lugar. Pero hoy lo que han hecho es invadirnos con los grupos y eso causa molestia. Pero no solo causa molestia, causa desinformación. Porque en la medida que lo que quieren es que yo siga picando, 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 van a hacer exactamente lo contrario a lo que el periodismo y la comunicación informada debe hacer. Que es informarnos de lo que no queremos saber. El mejor de los periodismos es el que nos cuenta lo que no quisiéramos saber. El mejor de los periodismos es el que nos confronta con realidades que porque somos seres humanos no quisiéramos enterarnos de ellas. No quisiéramos saber que existen. No contar lo que todos queremos. Cada botón que presionamos, cada declaración que hacemos en línea se convierte en un dato que reatralimenta un algoritmo que después se usa para perfilar y orientar a través de publicidad. Cada vez, entre más hablamos, entre más hacemos clic, entre más utilizamos un dedo cuando estamos en línea, somos menos poderosos en muchos sentidos porque más sometidos estamos a estas enormes plataformas. Insisto, la polarización, y hoy está probado con muchísimos estudios, viene de ahí. De cuatro empresas que aprovecharon esto y que acabaron con esta ilusión del internet. Y entonces lo que ha pasado es que los rigores y métodos de obtención y verificación de la información de los medios, aquellos que se estudian en las universidades, como se estudian en el Ibero, como se estudian en cualquier parte, todo eso, todo eso se ha terminado. Porque Facebook nos podrá decir hoy que tienen grupos y etcétera, que medio revisan, que las cosas sean verdad y tal, pero a final de cuentas siempre ganará el algoritmo. Así llegamos hoy en México a las próximas elecciones. Pero más importante, en Estados Unidos, donde siempre esto va más adelantado, pero en Europa también, ya llegaron a elecciones así. Los rusos crearon una cosa que se llamaba dentro del Ministerio de Información, que lo primero que hicieron fue a través de Facebook intervenir en Ucrania. Intervenir, es decir, intervenir con información falsa, con información tendenciosa, etcétera. El Ministerio de Información ruso se encargó de cambiar elecciones en Ucrania y ese fue el primer gran experimento. Está aprobado que intervinieron en la elección de 2016 estadounidense, aunque nunca tendremos claros de qué tamaño fueron los resultados, pero ese mismo Ministerio de Información ruso intervino por medio de Facebook en esas elecciones. Ya sabemos lo que hacen. No sabemos cuánto han intervenido aquí ni en qué elecciones. No lo sabemos. No se han hecho los estudios, pero lo que sí sabemos son las consecuencias que es la polarización. Hay, por supuesto, gobiernos a los que esto les ayuda. Hoy tenemos un gobierno en Palacio Nacional al que le gusta la polarización básicamente por sentirse diferente, porque la polarización lo ayuda a explicar de maneras muy sencillas, muy falsas también, la diferencia entre él y los demás. Benditas redes sociales, dicen ahí, aunque últimamente han empezado a reflexionar qué tan benditas son las redes sociales. Déjenme, hablé de Trump, hablé de Ucrania, déjenme ponerles un ejemplo que me dicen ya está en investigación y que puede que sepamos pronto. El escándalo de Félix Salgado Macedonio es un escándalo nacional de importancia. Pero sabemos que desde hace un par de semanas, si uno es guerrerense y uno tiene cuentas de Facebook, está llegando información bastante amable con Félix Salgado Macedonio. Que está llegando, que hay líneas de información ahí, que dicen que no, que quién sabe si es cierto o no. Parece, las cosas que yo he visto por lo menos, parecen bastante inteligentes en términos de que no salen directamente a calumniar a la víctima, no salen a decir tal, pero argumentan que tal y cual. Y de repente eso está llegando en los news feeds de medios que ni siquiera conocemos, que nadie había oído nunca, pero están llenando los news feeds de guerrerenses en Facebook. Esto no lo vamos a ver nunca nosotros, porque a final de cuentas, a Félix Salgado Macedonio o a Morena en Guerrero no le importa lo que piensen en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey o Nuevo León, porque la votación esa va a ser en Guerrero. Sé también, porque lo sabemos quienes estamos un poco metidos en esto, que varias de estas empresas expertas se están acomodando en México con partidos políticos, con todos, por cierto. Hablé de Félix en Morena, pero sé que el Partido Revolucionario Institucional y sé que el PAN y sé que MC y sé que todos están hablando con estas empresas porque entienden que es la nueva manera de comunicarse. Que hoy tener un departamento de relaciones públicas que hable con Carlos Puch, el columnista, o con Juan Pardinas, el director de reforma o tal, vale mucho menos que invertir un poquito de lana, conocer el algoritmo, pedirle a Facebook el algoritmo y intervenir los newsfeeds, y se llaman newsfeeds, que le llegan a la gente en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y que al final de cuentas son los votantes. ¿Cuánto va a durar esto? No lo tengo claro, pero sé que ya hay una reflexión profunda en el mundo de esto. Los primeros, los europeos. Los europeos, por una parte, han empezado a discutir y a legislar, no solo en términos de impuestos tal cual, sino en términos de cuál es la responsabilidad de la plataforma. Si lo que teníamos antes era periódicos y medios de comunicación a los que habíamos hecho responsables de lo que publicaban, ¿por qué estos no van a ser responsables? ¿Por qué estos van a seguir peleando como, no, no, yo no digo nada? Yo solo pongo ahí el instrumento para que alguien lo diga. Hoy en Europa hay un esfuerzo serio para empezar a legislar esas cosas. Y de alguna manera lo que uno escucha de las plataformas, sobre todo de Facebook, que es por mucho la más grande en el mundo, es creo que tenemos que sentarnos y empezar a conversar. Por cierto, no lo dije, pero más allá de partidos y tal, bueno, China lo hace de otra manera. China no pone desinformación. China controla, el gobierno chino controla lo que pasa en los news en Facebook y esa es la condición. Y Facebook se ha prestado a eso. Entonces, por una parte, los europeos nos empiezan a dar ejemplos de qué puede pasar. Segundo, los estadounidenses, no en términos legales, aunque empieza una leve discusión en el Congreso estadounidense, sino los programadores y las universidades estadounidenses han empezado a jugar con el algoritmo. Es decir, ok, este algoritmo lo creaste tú, lo convertiste tú, ¿qué tal si empezamos a ver de qué se trata el algoritmo? Y con el algoritmo ya automáticamente podemos empezar a ser mucho más serios en lo que la gente le llega. ¿Qué tal si podemos intervenir el algoritmo? En eso está trabajando como en seis o siete universidades estadounidenses. ¿Cómo trabajamos el algoritmo? En una universidad londinense, por ejemplo, hay ya un, hoy un, este, un, un proyecto de una red en donde uno sube, pero cuando uno postea, se tarda tres horas en subir, porque hay una revisión por medio de un algoritmo, una revisión por medio de artificiencia, de inteligencia artificial, y después de eso, los que no acaban de solucionarse ahí, hay un equipo de verificadores, como antes eran editores, que va a decir, perdón, esto sí, esto no. Empezamos 20 años después a reflexionar lo que le ha hecho a la vida pública, lo que le ha hecho a la democracia, básicamente la apropiación de el internet y de la manera en que nos comunicamos y de la manera en que hablamos, que ha provocado en el debate político. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. La fuerza de estas empresas es muy seria, pero las mismas empresas, bueno, que ante el escándalo público tomaron un acto igual de irracional que el otro, que es como bajar la cuenta del presidente de Estados Unidos, ¿no? Lo cual también suena a un absurdo, ¿no? Ah, no. ¿Qué tal si hubieras manejado de otras maneras las cosas que no tienes que cancelar para siempre la cuenta del presidente de Estados Unidos? En todo esto, ¿dónde van a quedar nuestros medios de comunicación? Porque déjenme decirles, entre otras cosas, lo que ha terminado casi absolutamente, por ejemplo, son medios locales, porque el éxito de estas plataformas de internet, por donde la mayoría de la gente se informa o cree informarse, ha terminado, ¿no? Con el mercado de la publicidad local, por ejemplo. Porque si yo a Facebook le ofrezco a este publicista que solo voy a llegar, ¿no? Voy a inventar. Yo tengo una tienda de muebles en Puebla. Entonces, yo quiero saber quién quiere comprar un mueble en Puebla. Facebook me va a decir, yo te voy a cobrar solo el dinero necesario para cuando tú llegues y te vea un poblano que medio anda buscando muebles o acaba de comprar su casa o vendió la casa y se está mudando y solo te voy a cobrar eso y voy a ser muy eficiente, porque de hecho lo son. Y luego viene un periódico de Puebla y le dice, oye, dame 20 mil pesos, te voy a poner en la página 3. Oye, ¿cuántos leen tu página 3? Pues no sé, la verdad no lo tengo claro. Bueno, te pongo en mi portal. Ok, entonces hay una cosa que se llama Google, que se llama Google Programatic, que lo que hace es que paga más o menos dos, tres centavos por cada vez que alguien ve un anuncio en internet en tu página, con lo cual no da. Entonces, esto causó una disrupción enorme también en el mercado de cómo sostenían los medios de comunicación, que era a través de publicidad, porque la eficiencia brutal de las plataformas hizo que los anunciantes, que no son tontos y cuidan su dinero, dijeron, me voy a esa eficiencia. En la medida en que podamos intervenir el algoritmo, en la medida, cosa que ya está pasando en algunos países, acaba de pasar en Australia hace muy poco, perdón, en Nueva Zelanda, en Australia, acaba de pasar, donde el legislativo dijo, perdón, señores, yo voy a obligar a Facebook a que se sienten con los medios de comunicación y les paguen una lana, porque esos son de ellos, porque la información que utilizan se reproduce y tales de ellos, y ustedes están reproduciendo, entonces llegan a un acuerdo. Facebook lo que hizo fue irse de Australia en ese momento, pero hoy han regresado a la conversación. Hoy vivimos en ese momento confuso. Por desgracia, el momento confuso en el que nosotros vivimos, a diferencia de otros países en donde ya se dieron cuenta y se están tomando medidas, Estados Unidos, Europa, etcétera. Nosotros todavía no tenemos nada con que protegernos, defendernos y entendernos, y así llegamos a la elección más grande de la historia de México, que va a pasar en junio del 2021. Llegamos así y llegamos con un gobierno que parece encantado con esta polarización que han creado las redes sociales, las plataformas de internet hoy en México. Así llegamos. Así llegamos, pero tengo nada más que decir. La gente cree que esto explota de otra manera y que puede crear y etcétera. La verdad es que lo que hemos aprendido es que las polarizaciones creadas en internet, en internet se quedan mayormente. Que el ejemplo de la plaza en Egipto fue un ejemplo y que cuando uno revisa lo que pasó en Egipto fue de este tamaño lo que realmente sirvió internet en relación a todo lo demás que estaba sucediendo. Y hay un par de libros extraordinarios sobre esto y aparte de un documental extraordinario. Porque también el problema, lo que también le ha hecho internet a la democracia, es que la democracia nunca estuvo planeado para ser tan cómoda, como desde el placer de mi casa, opinar desde aquí. Porque entonces no tengo engagement, no tengo conversación, no veo al otro ciudadano, no lo miro a los ojos, y más allá de que discuto, no discuta, no acabo saludándolo. Ese es el problema. El problema es, con esto termino, que cuando existen las asambleas de vecinos, aunque todos las odiemos, en la asamblea de vecinos, rodeado de otros, uno puede discutir con ese vecino. Oye, cuando saques a tu perro, levanta lo que tira el perro. Y entonces intervendrá otro y tal, y generalmente no acabará golpes. Pero si yo subo a Twitter, mi vecino es un cerdo que nunca hace esto. Seguramente lo que va a pasar es que el vecino, cuando me ve en la calle, por primera vez, va a acabar en violencia. Eso también es lo que estas plataformas nos han hecho, que la discusión pública deja de ser personal y se vuelve esto. Y ahí estamos. Quisiera ser más optimista, pero no lo soy. Creo que nos faltan algunos años, pero que es trabajo de todos empezar a presionar a nuestros legisladores, a presionar a las plataformas, a presionar a los medios de información, a que no se vuelvan, que competir con las plataformas era absurdo. Yo creo que uno de los graves errores que hemos cometido en México, muchos medios, es querer competir con ellos y llenar nuestros medios de gatitos, de mujeres semidesnudas, porque esos sí somos muy decentes y no ponemos porno, y de dos o tres escándalos tomados de las redes para que el usuario siga picando y regalándonos los datos y, por tanto, haciéndolo víctima del algoritmo. Me quedo por lo pronto aquí, porque sé que queremos que esto sea y que haya preguntas y haya discusión. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por este escenario, en un escenario sin duda complejo, por todas las variables que ya nos has presentado, porque se ponen en cuestión conceptos tradicionales o que ya manejamos, como la comunicación, que se puede entender ahora como manipulación, libertad de expresión, censura, control, el mismo posibilidad de diálogo, cuando no hay, se enfrenta a un interlocutor. Es decir, es un escenario complejo. Además, en México, frente a unas elecciones, ¿no? Pues tenemos aquí en el chat muchas preguntas. Te iré leyendo algunas y tú, pues, tomarás de ellas por lo que creas conveniente de responder y yo te las voy pasando, digamos, así al costo, ¿no? Nos preguntan cómo vencer el algoritmo. ¿Por qué no se puede confirmar que elecciones como la de Trump estuvo sesgada por las empresas rusas? Trump ya no está en el gobierno y sus antagonistas podrían aprovechar esto para acabar de desacreditarlo. El cuidado del ecosistema debe entenderse. En vez de preocuparse de política, respeto a todo ser viviente, unidos, viviremos divididos, unidos, viviremos divididos, moriremos. Un comentario. Si quieres, le entramos a la parte de Trump. De Trump, exactamente. Lo que quise decir es, a ver, hoy está claro, está probado, está casi confesado por los rusos que intervinieron en la elección. Lo que quise decir es que no se ha comprobado de qué tamaño fue la intervención. Es decir, de qué tamaño fue el resultado final. Hubiera ganado Trump sin los rusos o no. Eso es algo que es imposible de saber, ¿no? Pero que intervinieron para acabar con Hillary y que el resultado fuese, sin duda. Ahora, sin los rusos hubiera ganado a Donald Trump, tal vez, ¿no? Es decir, sin duda pudo haber sucedido. Que hoy que Trump no está ahí, tal, pues hoy lo que está funcionando es que los grupos de ultraderecha, los grupos de conspiración, todos estos grupos creados en el Internet. A ver, el mejor ejemplo es esto que le llaman cuanón, que es algo creado en Internet, creado en redes de Internet, creado ahí, que un día acabó tomando el Congreso estadounidense por un par de horas. Eso es. A partir, y quiero repetirlo, porque luego la gente dice, pues, ¿quiénes eran estos tal? Juanón nació hace algunos años vendiendo la idea, según ellos absolutamente verificada, repartida en Facebook hasta la muerte, de que los demócratas, patrocinados por Hillary Clinton, eran, tenían grupos de pederastia y tenían niños con los que traficaban Hillary Clinton y los demócratas. Hay una pizzería en Washington que fue invadida por un hombre con, este, con, con un AK-47 porque iba a rescatar a los niños que estaban en una pizzería en Washington. Todo esto en el Internet. Si hay consecuencias reales de lo que sucede en Internet. Claro, es mucho mejor, a ver, es mucho mejor leer esa historia de Juanón en Facebook. Uno se entretiene mucho más si lee eso, ¿no? Así se pone uno a leer un ensayo inteligentísimo de un sociólogo colombiano, ¿no? Por supuesto que Juanón tiene mucho más éxito, ¿no? El problema es que esas cosas, porque aparecen en una cosa que se llama News Feed, se interpretan como noticias y, por lo tanto, como verdad. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Aquí nos preguntan si, si crees que haya represión en estos tiempos por parte de las redes sociales hacia los, los medios de, de comunicación. También comentan que el, el, el pueblo debe superar al gobierno con acciones benéficas para todos. Y, ¿cuál es esta pregunta? ¿Cuáles son las alternativas, sugerencias y propuestas para usar las redes y no permitir que las redes nos usen a nosotros? Gracias por su excelente presentación, maestro Push. A ver, yo creo que lo primero que ya podríamos hacer y deberíamos hacer todos, porque ya hay algo que sí ha logrado la legislación es eso, es en las redes sociales ser mucho más cuidadosos con la información que regalamos. En nuestros perfiles ya hay maneras de decir, no puedes compartir mis likes, no puedes tal, y seguir siendo usuario de Facebook, ¿ok? Es decir, estas plataformas ya lo empezaron a permitir porque los escándalos son varios, variados y muchos, ¿no? Este, y de muchas maneras. Entonces, primero, no poner yo acepto a todo lo que nos llega para aceptar cuando nos metemos en la red, cuando nos inscribimos en etcétera. También es 2021, ahí está también información buena, ahí están nuestros amigos, conversamos, conocemos gente, pero empieza a haber esas herramientas en donde uno primero no regale su información y después, honestamente, mantener el mismo escepticismo que manteníamos antes con los medios tradicionales de comunicación. Es decir, no porque está en las redes, no porque me lo mandó un grupo de WhatsApp de mis amigas, ¿no? De mis amigos, es cierto. Lo que hemos visto con COVID en ese sentido es brutal. En Milenio estamos haciendo una recopilación que espero publicaremos pronto de todas las cosas que circularon sobre COVID en WhatsApp, en DMs, en mensajes de Facebook, en grupos de Facebook, que se dan un poco de miedo. Seamos escépticos frente a la información que no sabemos de dónde viene. Aquí hay, Carlos, otra pregunta también en términos, términos similares. Dice, ¿qué herramientas tenemos como civiles para defendernos de la desinformación o sesgo de la información que recibimos? A ver, yo creo que solo que la desinformación solo se combate con información y yo creo que todos debemos, hombre, déjame hablar bien de algo a lo que me he dedicado desde hace muchos años. Creo que todos sabemos que los medios de información tradicionales, más allá de estas críticas que les podamos hacer, siguen teniendo ciertos estándares que no tienen otros, ¿no? Que siguen gastando un dinero en tener editores que verifican la información de sus reporteros, que siguen contratando reporteros a los que se les paga un sueldo, a los que fueron a la universidad, a los que se prepararon y lo hicieron. Entonces, yo todavía soy de aquellos que dice que la desinformación solo se combate informándonos y que hoy todavía los medios que conocemos, les llaman tradicionales, pero los medios, pero ya todos están aquí y están, hacen video y hacen, ya hacen red y etcétera, que esos medios importan y que importa lo que ponen atrás, que importa que invierten, invierten en editores, invierten en reporteros, invierten en eso para tener la mejor información allá. Entonces, la desinformación informándonos más, ¿no? Carlos, ahora, bueno, un poco ubicándonos en el contexto, preguntan, ¿qué pasaría si el presidente creara su red social a raíz de que dieron de baja la cuenta de Twitter de Donald Trump? Sería profundamente aburrida, no iría nadie. Es decir, querer combatir una red social con otra red social, generalmente lo que ha pasado en otros países, que no va a nadie. En Estados Unidos se han creado un par de redes cuando Trump empezó a criticar a Twitter, a Facebook, que lo hizo desde que llegó a la presidencia. Por cierto, no sin razón, porque lo que él decía era, no pueden ser intermediarios no responsables, más allá de que las utilizara para otras cosas, ¿no? Y crearon, hay una cosa que se llama Parlor, hubo otra cosa que se llamó muy de Cuanón, no, Cuanón se fue a Parlor, etcétera, y se vuelven redes profundamente aburridas, porque solo van ellos. Entonces, la red social del presidente, pues, no creo que tuviera mucha gente, no creo que fuera divertida, porque insisto, ir al bar es muy agradable. Ir al bar de Twitter es muy agradable, porque a veces, pues sí, sí me siento 15 minutos con los que discuten de fútbol, la verdad, ¿eh? Y a lo mejor si hay un grupo ahí de tal donde hay una chava que me gusta y me acerco y ahí ligo, todos hemos ligado, ¿no? En un bar. Y a lo mejor los ingenieros, ¡ah! A lo mejor hasta esos me convencen y me siento ahí un día. La diversidad y los bares son divertidos. La red social del presidente, uf, creo que sería profundamente aburrida. Muy bien. Dice, pero, ¿qué pasa si no acepto los términos y no puedo usar las aplicaciones? ¿Qué hago? Sí, porque, bueno, todas las aplicaciones tienen términos y no los aceptas, ¿qué sucede? A ver, entiendo lo que entiendo hoy, y en eso no soy técnico, pero entiendo que en cosas como Facebook, ya hay matices en qué términos acuerdo y qué términos no acuerdo. A eso me refiero. Sí, al final, sí les vas a seguir regalando cosas si quieres utilizar la plataforma, pero ya hay cosas que puedes no hacer. El mejor ejemplo que les puedo poner es Google. Google es el mayor buscador de datos. Yo estoy así, por ejemplo, en Google y lo podemos hacer todos, que se llama modo incógnito. Ajá. Y eso aparece ya en toda página de Google de búsqueda. Dice, ¿quieres ir incógnito? Dile sí. No se va a acordar de qué buscaste antes. No es tan, no es tan eficiente, bla, bla, bla. Te va a poner anuncios, pero va a tener que adivinar más. No le voy a regalar todo lo que yo quiero. Muy bien, bueno, son de esas pequeñas estrategias. Carlos, se nos está terminando el tiempo y bueno, pues me gustaría que cerraras con algo precisamente sobre el papel de las universidades, de los mismos medios de comunicación ante estos escenarios. Tú ya comentaste que en algunos otros países ya están tomando acciones un poco por el Estado, otro por presiones de asociaciones civiles, pero en el caso del contexto mexicano, ¿cuál sería ese papel de las universidades, de los medios de comunicación para ir cerrando tu estupenda charla? A ver, yo creo que para las universidades, debo decir una cosa, hace aproximadamente 10, 11 años dejé de dar clase a la Ibero por cosas profesionales, entonces, y ahora doy una clase en maestría que es diferente. Pero escucho cosas que a veces me gustan y a veces no me gustan. Creo que las universidades deben insistir en el periodismo. No se deben dejar confundir y creer que el periodismo se hace en Twitter o se hace en Facebook o se hace en Instagram. El periodismo, el periodismo no depende de la plataforma, el periodismo depende de nuestras técnicas para obtener información, para verificar y discriminar información y después para relatar información. ¿En qué plataforma la hacemos? No me importa. Hoy más que nunca debemos ser en las universidades mucho más serios a la hora de volver a enseñar la técnica del periodismo, que es una técnica que importa. Acompañada, por supuesto, por ética, pero es una técnica. Quien cumple la ética, la técnica no tendrá problemas éticos a la hora del periodismo después. El doctor, que es un buen doctor para el apéndice, nunca mata a nadie, pues, porque está bien matado, ¿no? No tiene un problema de ética de dónde. Ese sabe sacar el apéndice. Entonces, uno, tenemos que insistir en eso. Me preocupan no solo las universidades, me preocupan otras escuelas. El otro día en una conversación, escuché a un niño de ocho años que le preguntaron qué quería hacer de grande y me dijo, youtubero, ¿no? Porque es muy fácil ser youtubero. Entonces, creo que tenemos que insistir que la comunicación es una técnica que se tiene que aprender, que no fue gratuito, que las carreras de comunicación duraran cuatro años, que hay mucho que aprender, mucho que leer para ser un mejor comunicador. Y segundo, creo que las escuelas de derecho tienen, y de sociología y de economía tienen que ayudarnos a cómo vamos a colaborar con nuestros legisladores y con nuestros gobiernos en, sabiendo que estas plataformas están aquí para toda la vida y todo el tiempo, cómo vamos a tratar de normarlas y regularlas para que colaboren en nuestro proceso democrático y no sean disruptoras del proceso democrático y no lo ensucien con cosas como las han ensuciado otros procesos democráticos de otras partes del mundo. Creo que va a haber un momento en donde la sociedad va a tener que intervenir con los gobiernos y con los legisladores. Y por cierto, Silvia dijo, yo sí asisto al cabildo de mi pueblo. Y entonces, vamos todos a los cabildos porque esa es la discusión. Y pongo un ejemplo, porque me gusta este ejemplo. Todos hemos entrado a Wikipedia algún día. Wikipedia, que nació hace muchísimos años, es un gran ejemplo de lo que Internet sí puede ser. Todo mundo colabora y hay un sistema de administración, moderación y regulación que regula lo que pasa en Wikipedia. Sería increíble que Internet todo se pareciera a Wikipedia. Eso lo aprendemos discutiendo en los cabildos. Felicidades, Silvia. Muchas gracias. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias a ti por esta plática, por la posibilidad también que has dado para sostener este diálogo. Bueno, son pocos minutos, pero bueno, al fin los pudimos aprovechar y reiterarte el agradecimiento, comentarte que, pues, en cualquier otro momento nos gustaría tenerte ya quizá en otras circunstancias de manera presencial, porque me imagino que tú también extrañarás el contacto con el público, con la gente que asiste a tus conferencias. Pues, mil gracias, Carlos, y quedan las puertas abiertas. Mil gracias. Saludos a todos y espero muy pronto, muy pronto que esto vaya mejor y poder acompañarlos. Será un placer para mí estar en Puebla muy pronto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, en esta conferencia con periodismo y comunicación en tiempos convulsos. Y, bueno, pues, también los invitamos a que puedan pasar a todo lo que se está ofreciendo en el Open House del posgrado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao.